Por eso para nosotros es un gurú acertado. ¿Cómo andas Oscar? ¿Todo en orden? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. ¿Rocando? Bueno, explícame el porqué del aumento de los precios cuando estaban ya tabulados los precios, más o menos un dólar de 15 y tenemos un dólar de 13,50. Explícame por qué el gobierno autoriza un incremento del 6% ahora del combustible y otro 6% para marzo, si también pasaba exactamente lo mismo y el petróleo en el orden internacional desciende. ¿Por qué se autorizan subas cuando en realidad no deberían haberlas? Mirá, en el caso de la SNASTA, lo que está ocurriendo, digamos que necesita financiación, sobre todo YPF, para seguir explorando y todavía no está abierto el mercado internacional para la Argentina. Eso le va a llevar un poco de tiempo al gobierno porque tiene que solucionar el problema de los fondos buitres, solucionar varias cositas, digamos, en el CIAD y demás, como para que tanto el gobierno como las empresas privadas puedan tener acceso al mercado internacional. Entonces esa es la razón por la cual los precios siguen subiendo, en el caso de la NASTA, en el caso de los demás productos, hay muchos, digamos, que van a ir estabilizándose, inclusive en algunos casos va a tender a la baja, digamos, si el dólar sigue estando en estos niveles. Porque, por ejemplo, ya te estoy contando la parte de productos de computación, por ejemplo, ya están bajando. Entonces hay muchas cosas que se van a ir acomodando en estos días. Hace recién, ¿cuánto? 10 días, 20 días que estamos en el gobierno nuevo, ¿no? Sí, pero la pregunta es, porque justamente hay incremento en el combustible y vos sabés que cuando hay un 6% de incremento en el combustible todo el mundo se agarra de esto, se aferra, algunos con razón, a justificar los incrementos que se dan en todo lo demás. Porque como la logística es a través del combustible, todo lo demás se retoca porque aumentó la NASTA. Sí, sí, eso es verdad. Pero después va a haber un tema de oferta y demanda, digamos. Vos vas a comprar un producto a la medida que lo precisás y si no se precisa, van a empezar a bajar los precios. Te doy un ejemplo. Hoy está complicado el tema del turismo nacional, el caso de las costas de Argentina, porque está muy caro. Porque está conveniendo volver a Brasil o Uruguay y demás. Sin embargo, en las costas de Argentina ya están bajando los precios de los alquileres, de inmuebles, de la parte de comida y demás, porque en realidad pasa eso. La oferta y la demanda genera, digamos, que los precios empiecen a acomodarse. Yo creo que acá hay que esperar un poquito. No apresurarse a... No convalidar precios, decís. No, creo que no. Buscar precios accesibles, frutas... Buscando ofertas, digamos, y viendo. Los supermercados también, no te olvides que van a empezar a ajustar. Cuando se produce la devaluación, hay todo un lío, digamos, de generación de precios, que todo el mundo dispara para arriba, digamos, para cubrirse. Y después empieza a anotarse. Te doy en el rubro de computación, pasó eso. Todo para arriba. Ahora empezó todo para abajo. Entonces, hay cosas que empiezan a normalizarse. La pregunta es, ¿cuán tan para abajo? ¿Ese tan para abajo llega a los números previos a la subida para atajarse, digamos, para cuidarse, o están en un intermedio? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí, sí. O sea, yo sé que, por ejemplo, las automotrices... Muchos casos están por debajo en peso de lo que fue antes de la devaluación. Porque ya, digamos, la mayoría de los productos estaban con un precio incorporado de un dólar a 15, 16 pesos. En realidad, toda la economía estaba a ese precio. Bueno, bueno. Tomando esa referencia. Pero no todo bajó, al contrario. Carnes, alimentos subieron y no están bajando, excepto los automóviles, que lo obligó el gobierno a retortar los precios a octubre y lo hicieron, más o menos un 15%. Pero ahora hay que ver qué pasa ahora en enero y febrero si no toman envío nuevamente, ¿no? Bueno, doctor, no te olvides de que en el tema de la carne que mencionaste, estábamos en una cuestión estacional también. Fin de año, la suba. Pero con estos precios tampoco pueden exportar, por más que esté abierta la exportación. Así que los precios, yo te diría que en el caso específico de la carne, va a tender a la baja también. Va a bajar el kilo pulpa, el kilo asado, digamos. No podemos compararlo con diciembre, que siempre es un mes estacional, donde hay muchísima más demanda de estos productos que lo que puede llegar a ocurrir en enero. Bueno. Dejá correr un poquito los días y vamos a ver a ver qué pasa con los precios. O sea, la recomendación es, compre ofertas, si no, no convalide precios. Busque verduras, busque frutas, pero no pague caro, porque ayuda a convalidar y que esa gente piense que puede seguir manteniendo esos costos, esos precios. Esa es la recomendación. Y recorrer, recorrer. Hay muchas ofertas que están sacando los supermercados y demás que hay que ir mirando, digamos. Mirando y mirando. No convalidar lo caro. No comprar lo caro. No convalidar lo caro, justamente. Tema que viene. Ya se está hablando, algunos gremios que ya están hablando, que sí que salió Barrio Nuevo. Voy a pedir el 50, medio que no lo tomaron en serio. El resto de los gremios están hablando de un 38, otros hablan de un 35. El Ministro de Hacienda y Finanzas que dijo, bueno, vamos a tener que ver si vamos a hablar de salarios altos o cuidar el empleo. Bueno, ¿cómo viene el tema de paritarias en esa negociación y la incidencia de lo que se cierra en esas paritarias? ¿Va a influir en la inflación? Porque hay muchos que dicen, la recomposición salarial no tiene que ver con la inflación. Y muchos dicen, y puede incidir. Bueno, no sé. ¿Cómo lo ves vos al panorama de cara a marzo, más o menos? Mirá, lo ideal es ir viendo, digamos, cómo van a convalidar los momentos que seguro van a estar en la zona del 30%, me imagino. Yo entiendo que sí. Por el tema de la inflación que ya pasada, que fue el año pasado. Entonces, creo que va a haber negociaciones muy interesantes, digamos, en todos los gremios. Va a haber puja salarial importante, pero creo que el gobierno este está intentando ser más previsible en la inflación. Y creo que está intentando hacer un proceso como el que tiene Chile, digamos, el ajuste de los salarios, que vayan por delante de la inflación, digamos, y no pagar por lo que ya pasó, sino ir aumentando los salarios en la medida de que se espera determinada inflación en el año. O sea, ¿es la expectativa? El manejo económico, financiero, monetario, estabilizado, ciertas cosas que tienen que estabilizar, sobre todo los recursos del exterior. Creo que va a ser más previsible toda la parte de salario y demás. Creo que es un gobierno que va a intentar, digamos, que la parte salarial esté bien puesta. Para no perder mercado interno, lógico. Perdemos todos, si no. Esto es la verdad. Si el poder adquisitivo decae, la gente no consume, nosotros no vendemos publicidad. Vos no vendés repuestos ni productos de tecnología y todo se detiene en el mercado interno. Creo que este gobierno no va a cometer los errores que se han cometido anteriormente de tratar de que la economía ajuste. Correcto. O sea, va a intentar, digamos, de que el consumo interno continúe y en la medida que vaya continuando ir ajustando los desarbitrajes económicos que hay, digamos. Por ejemplo, el ajuste de tarifa, el transporte, todas esas cosas. Que, vuelvo a repetir, no nos va a afectar tanto a nosotros en el interior, cómo le va a afectar a Buenos Aires de todo el aumento de tarifa y demás, que están pagando 30% de lo que pagamos en el interior. Tal cual. Acá tengo un inversor. Vení, Juanca Pelletti. Ya te lo muestro, no sé si estás mirando vos por internet. Acá tengo uno que quiere ahorrarse la consulta. Michel, disculpame, pero es para no pagar la consulta. ¿Cómo estamos con los plazos fijos? Pues necesita guardar ahí guitarra. Porque tengo que guardar ahí unos ahorritos. 800.000 más o menos. Bueno, mirá, es una interesante alternativa si conseguís alrededor del 28 al 30% tasa de interés. Está bueno en este corto plazo. Lo consigo. ¿Qué corto plazo? ¿Lo pone a tres meses? Sí, yo creo que en los próximos tres meses el dólar se va a mantener por esta zona. Así que no está mal aprovechar. Pero siempre estar atento, digamos, a las otras inversiones que hay, como la parte bursátil o la parte de dólar inclusive. Hay que ir mirando. O sea, tres meses pone en un plazo fijo el 28%. Me tomo tres meses vacaciones. Tomate tres meses, sí. Yo te diría tomate toda la vida. Está buena. Está buena, gracias. Está buena. Ahí está. ¿Cuánto le cobro la consulta a Pelletti? ¿Va gratis? Oscar. ¿Eh? ¿Le cobro la consulta a nombre tuyo o va gratis esa? No, no, no. Decirle que en algún momento nos pague una cena los dos y ya está muy bien. Listo. Cuando junte el 28%. Listo. Un abrazo grande, Oscar. Oscar, ojalá que todo lo que... Buen año. Chau, chau. Hasta acá le venís pegando todas. Ojalá que le sigas pegando. Ahí está el contador Oscar Mitchell, agente de bolsa. No convalidar precios, señores. Los precios tienen que tender a la baja. Se fueron por las nubes y recién mencionaba, no lo tenía, el sector tecnológico. Muy buena la nota.